¿Cómo no voy a quererte si la divina pastora te lo comento en un sueño que tú serías mi señora? Se fue en la tarde triste porque aparece la hora de mi pinta morida con tristezas y con todo más. ¿Cómo no voy a quererte si la divina pastora te lo comento en un sueño que tú serías mi señora? Se fue en la tarde triste porque aparece la hora de mi pinta morida con tristezas y con todo más. ¿Cómo no voy a quererte si mi corazón te adora porque la vida tuya la alma se me enamora como mi fruto el sabor de tu boca encantadora? ¿Cómo no voy a quererte si mi corazón te adora porque la vida tuya la alma se me enamora como mi fruto el sabor de tu boca encantadora? ¿Cómo no voy a quererte si mi corazón te adora porque la vida tuya la alma se me enamora como mi Paul vocabulario. the TDK dp ία ¡Vamos! 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 ¡Vamos!